Hola, me llamo Ross, soy de Hong Kong y bienvenidos a Ross Cooking. Hoy vamos a ver en este video los pasos básicos para hacer comida china en casa. Siempre prepara todos los ingredientes y condimentos antes de cocinar, ya que la cocción solo toma unos minutos y debes echar los ingredientes al wok al instante. Para demostrar, vamos a cocinar un platillo de coliflor. Aquí puedes ver unas salsas chinas más clásicas y las usaremos para condimentar hoy. Estoy usando un wok de acero inoxidable, pero si no tienes, puedes usar sartenes de hierro fundido o acero inoxidable. Ambos pueden alcanzar altas temperaturas para cocinar rápido y mantener la comida sabrosa. Calienta bien el wok. Con la estufa de mi casa me lleva 4 minutos. Después pon el aceite. Siempre comienza con los aromas. Hoy usaremos ajo y chile. Pueden añadir sabor al aceite y hacen que el plato sea más sabroso. Y saltearlos por un minuto. Ahora echa los ingredientes y cocina hasta que estén medio cocidos, antes de agregar la salsa. Aquí con los coliflores tenemos que poner dos cucharadas de agua para cocirlos bien. Y repite hasta que sea la suavidad que más te guste. Después, echa la salsa y mezcla bien con la espátula. Remueve los ingredientes constantemente para que el aceite y las salsas cubran los ingredientes uniformemente. Y saltearlos por un minuto. Apaga el fuego y transfiere a un plato. Ya, estos son los pasos básicos para hacer comida china en casa. Y aquí en resumen los pasos. Si te gusta el video, por favor dale like y compártelo. Gracias y hasta la próxima vez. Todo eso está ahí. Hasta ahí. híkín. Música